El mutilón, la suerte de nuestras raíces, hoy veinte de julio del año dos mil veintidós, es el sorteo diez mil trescientos dos. Los saludos desde el edificio Rosetal en la ciudad de Cúcuta, norte de Santander. Para confirmar la legalidad y transparencia de sorteo, nos acompañan los delegados de la Lotería de Cúcuta, Control Interno de la Gobernación de Norte de Santander, y Apuestas Cúcuta setenta y cinco, JJ Pita y compañía S.A. Señores delegados, ¿autorizan el sorteo? Autorizan. Mucha suerte a todos los apostadores, procedemos a jugar las balotas. Previamente a esta transmisión se realizaron diez prosorteos para garantizar el buen funcionamiento y el peso de las balotas. Televidentes, en estos momentos ya tenemos los números ganadores. Iniciamos con el número tres. Continuamos con el número uno. Seguidamente con el número cinco. Y finalizamos con el número nueve. Ganadores con el superpleno, treinta y uno cincuenta y nueve. Ganadores con el pleno, uno cincuenta y nueve. Señores delegados, ¿es correcto el resultado? Es correcto. Felicitaciones a todos los ganadores.